Sobre el tema de seguridad, usted hizo ayer el comentario de que se había creado una nueva plataforma para poder llevar a cabo el seguimiento de los delitos, geolocalización, establecer estrategias. Dijo que era una plataforma nueva, que era aparte de la Plataforma México, que se utilizó durante muchos años en México. Quisiera que nos diera un poquito más de detalles de cómo se creó, quién la creó, con qué información. La plataforma de información tiene que tener las fuentes de información. Las fuentes de información con las que cuenta el secretariado tienen que ver con la información que envían principalmente las fiscalías estatales, porque ahí es donde se reporta número de homicidios o se abren las carpetas de investigación relacionadas con homicidios, con robo de vehículo. Entonces, parte de las reformas que vamos a enviar, después de la reforma al 21 constitucional, que el día de ayer se aprobó creo que por unanimidad, ¿no? Es así. ¿En Cámara de Diputados? En comisiones, tiene que pasar por el Pleno. Después de la reforma constitucional vienen varias leyes secundarias. Una es el Sistema Nacional de Información, Inteligencia e Investigación. El otro, que por supuesto la conducción la lleva la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, pero la idea es colaborar en este sistema nacional. Y la otra también es darle mayores atribuciones al secretariado y fortalecer Plataforma México. Esta plataforma la desarrolló la Agencia Digital, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la de José Merino. Así lo hicimos en la Ciudad de México. Se va a fortalecer mientras más información haya y por eso queremos que a partir de las reformas legales quede establecido la información que tienen que enviar las fiscalías y otras entidades. Entonces, a ver si la tienen. La entrada. Por supuesto, hoy solamente pueden entrar los miembros del Gabinete de Seguridad. Esta es la información nacional. Estos son homicidios del 8 de junio de 2024 al 11 de noviembre, de acuerdo con la información que nos dan cada día. Ahí podemos ver el total del día previo. Si nos vamos arriba estatal, entonces vienen todos los estados de la República. Entonces, viene de acuerdo a la información, están ordenados de acuerdo al delito del día anterior. Tener los homicidios del año, si le pone semanal, si se fijan, se subió mucho Baja California esta semana. Entonces, eso es información para el Gabinete de Seguridad. Lo que hace el secretario es hablar con las autoridades estatales y se ve de qué manera se puede apoyar, si es que no tienen información desde antes y ya se está coordinando. Y hay municipios especiales. A esto vamos a irle aumentando información, de tal manera que incluso podamos decir, Cajeme tantos homicidios, el mapa del municipio para ver dónde se están concentrando los homicidios. Entonces, esta plataforma nos permite todos los días hacer una evaluación, hacer una evaluación semanal de acuerdo con la estrategia y las responsabilidades que estamos fortaleciendo y al mismo tiempo estar en comunicación con los estados para poder avanzar. Está vinculado a esto con objetivos prioritarios que tiene la Fiscalía General de la República, el Gabinete y que se está trabajando todos los días también para ver la inteligencia e investigación cómo va avanzando. Esta es la plataforma que va a fortalecerse en la medida en que tengamos más información.